No quiero a nadie con miedo en mi habitación. Si tú no estás preparado, no vengas a estar conmigo. Si tienes alguien cercano que se va a ir, acércate, no huyas. Intenta domesticar tu miedo para poder entender lo que ocurre. No desde la perspectiva de tus gafas de... ¡Ay, se está ahogando! ¡Ay, qué mal! Todo eso es tu miedo proyectado sobre una realidad que no entiendes. Cuando te acercas a acompañar a alguien sin herramientas, sin una preparación, sin una conceptualización sobre qué es esto, y vas con todos tus prejuicios, es como un niño asustado viendo un desastre. Intentamos entender qué es eso de la espiritualidad, qué es la compasión, qué es la sanación, cuál es el proceso de itinerar y de morir, cómo acompañar eso, cuáles son las herramientas de acompañamiento. Básicamente son la hospitalidad, es la acogida incondicional del otro, la presencia, estar plenamente conectado con lo que soy, y la compasión, que es el nombre que toma el amor cuando se encuentra con el sufrimiento. La gente tiene miedo a morir, porque se ha identificado con una mentira, se ha creído que se llama Enric, que es médico, que es varón, eso es una mentira. Lo que tú eres no es ni tu nombre, ni tus ideas, ni tus pensamientos, ni tus emociones, ni el relato que te cuentas, el que nací aquí, todo eso es un relato. Lo que tú eres realmente nunca estuvo amenazado. Cuando vives una experiencia de esa, esas experiencias te transforman, ya no eres el mismo. O sea, tú sabes que cuando pasa algo, donde alguien toca fondo, y descubre que ese fondo no existe, no te caes, algo te sostiene, y eso, y sabes de ahí, con otra mirada de la realidad. Cuando la persona hace ese proceso, y tú estás ahí, también algo te llega, que te fume la experiencia, y eso te transforma. Cuando has descubierto quién eres, que te desidentificas del personaje, que es finito, tiene los días contados, tiene fecha de la caducidad, que no soy creyente, yo soy sapiente, o sea, yo lo sé, no me lo creo. No sé cómo decirte, es experiencia acumulada, es un conocimiento que no es mental, es experienciado, o sea, tú sabes que esto es así, cuando empiezas a hacer esa reflexión personal, y que te das cuenta que, básicamente, tú no tienes una vida, la vida te tiene a ti. Piensa por ti mismo. Wake Up. Bueno, Rick, gracias por venir. Para mí es un honor tenerte aquí. Soy un gran, soy un gran admirador tuyo y fan, pero sobre todo hay miles y millones de personas, fans tuyos, que en Wake Up, la verdad que valoramos mucho todo lo que haces, toda la función que estás haciendo, y dentro de esta, que no sé si es un propósito o forma parte, y ahora te lo preguntaré, de toda tu labor de divulgación, resulta que nos sorprendes ahora con una historia que habla de un niño, pero para el que no lo haya leído, vamos a hacer un pequeño spoiler, ese niño no es un niño cualquiera, ese niño es el niño que tengo delante yo ahora mismo, o no, cuéntame. Efectivamente, bueno, muchas gracias por invitarme de nuevo, estoy muy agradecido también de estar aquí, porque cuando hicimos nuestro último vídeo, tiene más de 260.000 visitas ya, y bueno, ya sabes, soy un poco provocativo a mi edad, soy un gamberro, en el fondo soy, hay un concepto que yo no creo que esté publicado, pero yo me lo he inventado, que se le llamaría senescencia, que es como la adolescencia, cuando ya eres viejo y eres un gamberro, porque en el final eres un niño, que tiene ya la experiencia de un señor mayor, pero además juegas con la vida, porque ya no te importa nada de lo que digan, lo que piensen los demás, en fin, entonces tienes la fluidez para moverte por ahí, entonces en este momento, pues sí, este niño que cuenta esta historia, sigue estando ahí, ahora disfrazado de viejo profesor, de médico, y todas estas cosas, pero en un momento dado, bueno, me interesa mucho efectivamente, todo lo que es la divulgación, para ayudar a perder el miedo, perder el miedo a qué, a vivir, perder el miedo a vivir, y vivir intensamente, y vivir con plenitud, y cómo se hace eso, pues cuando pierdes el miedo a morir, pierdes el miedo a vivir, porque solamente hay un miedo, y es este lo fundamental, cuando tú le miras de frente a los ojos a la muerte, te das cuenta que no existe, esta es mi experiencia, entonces lo que estoy intentando a través de mis vídeos, de mis conferencias, de mis artículos, tengo una parte académica, que hago formación para profesionales, de cuidados paliativos, o clínicos en general, enfermeros, médicos, psicólogos, sobre el tema del acompañamiento espiritual, en el proceso de morir, y ahora mismo acabamos de, ser aceptado nuestro planteamiento, por la Universidad Ramón y López de Barcelona, vamos a hacer un máster universitario, en acompañamiento espiritual, poca broma, hemos conseguido traer ese ámbito, a ese aspecto que parece más sutil, sutil e intangible al ámbito académico, pero hay otra versión importante de mi tiempo, que me gusta, es hablar a la gente, para que vea, desde la experiencia que hemos construido, en cuidados paliativos, la mirada que nosotros compartimos, de no miedo, de coraje, de confianza, de amor, de ternura, de compasión, entonces, en este proceso, bueno, sabes que puse algunos vídeos en un canal por ahí, que se llama Final de la Vida, y por lo visto, pues hace unos años, una persona conocida del país, Paz Padilla, me llamó, para darme las gracias, por lo que le habían ayudado estos vídeos, a la compañera de su marido, que había fallecido, hacía pocos días, y me he sorprendido, porque era una mujer, que pensé que se haría triste, no, ella había vivido esa experiencia, al meterse en la cama con su marido, cuando él se estaba yendo, percibió, la ternura, la paz, el amor, que se da en este momento, mágico, y quedó fascinada, y entonces, yo creo que estoy loca, me decía, porque yo digo, no, puedes tener tristeza, por haberle perdido, pero paz, y sensación de gozo, de haberle acompañado, y eso es compatible, porque está a dos niveles diferentes, una cosa son las emociones, y la otra es el gozo, es espiritual, la emoción, es en el ámbito más psíquico, bien, entonces, con paz, nos decimos amigos, que un buen día ya, bueno, aparte de acompañado de un programa de televisión, por ahí tal, pues me decidió escribir un libro, y me pidió si quería hacer el pródigo del libro, y bueno, encantado, lo publicó Harper Collins, y me invitaron a la presentación, entonces vine a Madrid, hicimos la presentación del libro, ahí, se llama, el libro de Pactadilla, es el humor de mi vida, que es un buen film, y, los de Harper Collins, al escucharme hablar, me dijeron, tienes que escribir un libro, tienes que escribir un libro, esto que cuentas es muy interesante, la gente no lo conoce, y ya no era mi momento, en aquel momento, pensé, bueno, estoy ocupado con otras cosas, siempre escucho mi intuición, mi corazón, no lo que me diga nadie, no hay, las prioridades son siempre, paz interior, y lo que me diga, y entonces, bueno, finalmente este verano pasado, estando en retiro, en la India, pues me entró un whatsapp, de Harper Collins, que me estaban de nuevo, invitando, pero de una manera más sugerente, me dice, Olga, tengo una amiga, que ha felicido a su padre, y tus vídeos me han inspirado, tanto que está muy agradecida, te quiero dar las gracias, y además me ha dicho, que tienes que escribir un libro, y ella, bueno, pues vamos a ponernos a él, pensé que era el momento, me senté, empezaron a llegar, porque pensé, bueno, esto no es un libro, no puede ser un libro de autoayuda, ni de reflexión sobre el morir, no, tiene que ser un libro que no pueda escribir nadie más, las historias de vida, que yo he acompañado de mis pacientes, pueden ser inspiradoras para mucha gente, porque sabes, hacía poco habíamos hecho un documental, que se llama, hay una puerta ahí, acompañando a un paciente uruguayo, y descubrí, que cuando la gente puede asomarse, a la intimidad de la relación de ayuda, descubre, fascinado, cómo es esto, entonces, voy a contar historias que están vivas, y que puedan mostrar, cómo es el proceso, qué pasa cuando alguien se resiste, al final acepta, cómo fluye todo esto, entonces, son historias de pacientes, que he acompañado, cientos de pacientes, he elegido algunas, muy, en fin, en diferentes aspectos, donde el desapego, la aceptación, el reconocimiento de la verdad, todo eso es fundamental, para que esto fluye, entonces, pero pensé, bueno, ¿quién es ese pájaro, ese elemento que cuenta esta historia? ¿De dónde sale este hombre? Entonces, pensé que era interesante, poder contar, la infancia, donde, a mis diez años, la persona más importante de mi vida, que era mi abuelo, muere, con un dolor terrible, con cáncer avanzado, sin poder, no le daban calmantes, yo le doy a gritar, y el día que murió, yo me prometí, que esto no acabaría así, esto no puede ser, es injuro, esta manera de morir, no puede ser, y claro, el dios se llama el niño, que se enfadó con la muerte, porque es este niño que decidió, que esto no podía ser, claro, en la vida pasan cosas, me hice médico, después me hice oncólogo, ya te conté, me parece que a mis cuarenta y tres, empecé a sentirme mal, a tener una tristeza inmensa, una crisis existencial, no sabía por qué, era famoso, era rico, me había construido un personaje, que era importante, todas estas tonterías, que haces cuando eres joven, y quieres, y en mitad de esta crisis existencial, descubrí, que estaba triste, porque me había engañado a mí mismo, yo había venido a acompañar a gente, en el proceso de morir, no a poner quimioterapia, ni a tratar tumores, y cuando descubrí esto, dije, guau, ahora yo sé lo que voy a ser de mayor, y pasé de oncología, pasé a hacer cuidados paliativos, y desde entonces fui yo, feliz y gozoso, en ese territorio tan desconocido, y donde el año 2004, precisamente, un grupo de profesionales sanitarios, de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, médicos, enfermeras, psicólogos, algún antropólogo, filósofos, intentamos entender, qué es eso de la espiritualidad, qué es la compasión, qué es la sanación, cuál es el proceso de itinerar y de morir, cómo acompañar eso, cuáles son las herramientas de acompañamiento, básicamente, son la hospitalidad, que es la acogida incondicional del otro, la presencia, estar plenamente conectado con lo que soy, y la compasión, que es el nombre que toma el amor, cuando se encuentra con el sufrimiento, entonces, esas son las herramientas, bueno, y publicamos todo esto, y entonces yo, en el libro, de alguna manera, pues hago también un homenaje a los cuidados paliativos, que son mi casa, soy miembro de honor de la Sociedad Española de Paliativos, desde hace 10 años, y por eso también el libro, los beneficios, las ventas, están destinados a la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que es, somos la familia, es un club de buena gente, pero que estamos fuera del mainstream, de la corriente, de la medicina oficial, donde se mueve mucho dinero, nosotros somos los pobres, porque no curamos a nadie, afortunadamente, y, bueno, pues, ese es un poco la historia, ¿no? El libro está muy enfocado a, a que la gente reflexione, o está escrito, me dijo alguien, que lo acaba de leer, es un libro muy sencillo y muy profundo, o sea, se lea muy fluidamente, no está destinado a los sanitarios, es para cualquier persona que tenga curiosidad, por ver, y aprender de estas historias, ¿no? Bueno, pues yo, eh, te agradezco lo que estás haciendo, además, te honra que encima, todo esto vaya orientado a una causa, eh, muy noble, eh, a medida que ibas hablando, eh, estaba pensando, el viaje del autoconocimiento, es, eh, el ir quitándote etiquetas, ir quitando capas de la cebolla, tú me has, me has mencionado una etiqueta, ¿no? Yo, el médico, el tal, el otro día hablando con Campayo, me decía que un hombre, que el yo está definido por 50 etiquetas, esto más que un libro, ha sido también, entiendo, un viaje para ti, de volver hacia ese niño, es decir, cuando un adulto empieza a quitarse capas, lo que queda, la capa inicial es la niñez, ¿no? Es el Enric, con diez años, que empezaba el día. Bueno, en primer lugar, bueno, Javier García Campayo, ha escrito el pródugo del libro, es la persona, que por cierto, en unos días voy a ir a Zaragoza, a presentar el libro con él, entonces, estoy de acuerdo, en que ese proceso, le decía Carl Jung, que la vida es como, de alguna forma gráfica, sería como el lanzamiento, de una bala de cañón, donde, se eleva, llega al cénit, a los 40, y a partir de aquí, la segunda parte de la vida, el planteamiento es, esto va a acabar, prepararte para esto, ¿no? Entonces, en esa, construyes un personaje, y te vas poniendo capas, encima, me hago una carrera, soy médico, me hago un código, además, empiezo a publicar en Estados Unidos, y vas hinchándote, ¿no? Y vas, cargando, ahí, en esa crisis, yo tuve la suerte, en esa crisis, no ahora escribiendo el libro, que se me caía del burro, y directamente, encontré, esa, conciencia testigo, ese apto observador, esa conciencia, el hegemonicón, de los estoicos, es decir, ese viaje, lo hice de forma brusca, en mitad de esta crisis, para descubrir que no soy, ni el médico, ni soy Enric, ni soy un varón, ni soy, ya lo que soy, es esa conciencia, que juega, con ese personaje, para moverse por aquí, por un fin, que además, le seduce, y le llena, yo creo que cuando tú, vives, conectado con tu propia esencia, y descubres, cuáles son tus dones, y tus habilidades, y los ejerces, y das el don, con ilusión, lo compartes, eres feliz, y haces felices a los demás, porque estás ayudándoles, a conectar a ellos también, con su propia esencia, a lo que somos, muchos de nosotros, vivimos en la superficie, vivimos en la azotea, no somos conscientes, de lo que somos, como yo, en mis primeros 40 años, entonces, ese viaje, lo que sí que, ha sido escribir el libro, ha sido rebobinar, reorganizar un poco, y ha sido muy fluido, y muy divertido, y muy gozoso, yo creo que el libro transmite alegría, porque era lo que yo sentía, cuando estaba, me levantaba por las mañanas, y empezaron a llegarme historias de pacientes, y un día fui al hospital, donde había trabajado, y empezaron a recordar, y este también, y este también, fue una gozada, por decirlo así, el ordenar todos esos contenidos, y de alguna manera, pues, bueno, es un relato, no es una forma de contar, mira, el año que yo nací, el año 1949, Joseph Campbell, publicó un bestseller, que es, el héroe de las mil caras, es el que habla del viaje del héroe, y siempre dice, solo hay un relato, siempre es el mismo, el San Jorge que mata al dragón, el que salva a la princesa, el Harry Potter, o sea, todos los relatos, son siempre el mismo, y entonces busca identificar, cuál es el viaje del héroe, el héroe es alguien, que es una persona normal, que vive en la comunidad, y realmente le pasa algo, que tiene que salir, del entorno seguro, y empieza a hacer un viaje, donde se encuentra con amenazas, peligros, y ayudas, y viene el hada, y viene el gnomo, y tiene que conseguir algo, matar al dragón, salvar a la princesa, el santo grial, lo que consigue es una sabiduría, y un conocimiento, que la tribu no tiene, y cuando ha terminado el viaje, vuelve, para compartir, la experiencia, o la sabiduría, o lo que haya adquirido, la riqueza, del aprendizaje que ha tenido, y eso es un poco el viaje del héroe, y cuando tú has descubierto algo, que te cambia la vida, porque cuando descubres, que la muerte no existe, que existe un proceso de morir, que está bien organizado, que no hay por qué tener tanto miedo, que además estamos conectados, formamos parte de algo, que nos sostiene, y todo esto, a ver, estás intentando, yo jugando con el personaje, un poco provocativo, y bueno, con cierta habilidad de comunicación, para facilitar que la gente diga, guau, ¿no? En el libro cuento una historia, de que me escribió un director de teatro, de Barcelona, Alex Rigoban, y me dijo Enric, voy por la frase, que anoche, en la presentación del libro, Mónica Caballera, que te invito a invitarlo aquí también, porque es una gran amiga, y es una mujer especialmente sabia, sensible y muy bondadosa, ella anoche dice, Enric, hay una frase que me hizo mucha gracia, en el libro, cuando Alex Rigoban te dice, Enric, cuando escucho tus vídeos, casi dan ganas de morirse, lo bien que lo explicas, y ella dice, a mí me pasa lo mismo cuando te escucho, porque tienes una capacidad, de seducir a la gente, para sacarla del miedo, y yo creo que eso me lo da, la experiencia acumulada, de cientos de pacientes que he acompañado, cuando vives una experiencia esa, esas experiencias te transforman, ya no eres el mismo, o sea, tú sabes que cuando pasa algo, donde alguien toca fondo, y descubre que ese fondo no existe, no te caes, algo te sostiene, y eso, y sabes de ahí, con otra mirada de la realidad, cuando la persona hace ese proceso, y tú estás ahí, también algo te llega, el perfume de la experiencia, y ese te transforma, entonces eso, lo que yo he acumulado, es gracia, o es, no sé cómo decirte, es experiencia acumulada, es un conocimiento que no es mental, es experienciado, o sea, tú sabes que esto es así, cuando me preguntan, pero al otro día, hiciste un podcast, con Alex Fidalgo también, me invitó para hablar del libro, y me dice, pero tú eres creyente, porque claro, como hablas así, de estas cosas de espiritualidad, y digo, no, no, yo no soy creyente, yo soy sapiente, o sea, yo lo sé, no me lo creo, o sea, creer es algo, es que, no, yo no voy a misa, o sea, otra cosa es que para mí, Jesús de Nazarete es un maestro, y podría decir, es mi gurú, por decirlo de alguna manera, pero, pero, sin intermediarios, me parece que esa experiencia, que te permite hablar de este lugar, es lo que a la gente le resuena, porque intuyen que eso puede que sea verdad, y a partir de aquí entran un poco en curiosidad, para, bueno, estás dando con algo que para mí es clave, me lo había escrito aquí en la hoja, la palabra experiencia, ¿no? De hecho, te agradezco que hables desde ahí, de hecho, en Wake Up, hay personas, bueno, pues muy mediáticas, pero, pero hay muchísima gente anónima, que tiene un mensaje de mucho valor, desde la experiencia, porque tú puedes, hablábamos de si eres creyente o no, tú puedes escuchar algo, a partir de ahí, que no lo has experimentado, generas una creencia, y la replicas, pero está pasando, por ti, no está calando, no es tu experiencia, si no es tu experiencia, el mental, exacto, yo como consumidor, yo consumo experiencia, y consumo vulnerabilidad, porque las experiencias las hay, por eso te decía, te estoy muy agradecido, porque hablas desde la experiencia, tienes el valor de desnudarte, de mostrar, de abrirte a la gente, como ejercicio de vulnerabilidad, no es fácil, pero es de mucho agradecer, porque es lo que yo consumo, o sea, yo ya, la gente que replica mensajes de otros, está muy bien, porque ciertos conocimientos teóricos están muy bien, pero el hablar de la experiencia, para mí es la clave, yo por coherencia no, a veces me invitan para dar charlas, sobre las experiencias cercanas a la muerte, por decir algo, no acepto, porque no es mi experiencia, yo no tengo experiencia en eso, y digo, mira también el balón, me lo escuché a Peter Fenwick, son mis amigos, pero yo no voy a hablar de algo que yo no he vivido, si es algo que yo he leído en un libro, lo puedes leer tú igualmente, o sea, lo que yo te, por cierto, esa experiencia te quería contar, que recientemente, me escribió un correo, un señor que estaba muy agradecido a mis vídeos, no me pedía ayuda, simplemente me daba gracias, pero era el hombre que me dijo que tenía cáncer de pulmón, con 50 años, y en una situación ya, que había dejado de quimioterapia, estaba ya en situación de últimos meses, y digo, yo quiero conocerle, y escribir, oye, ¿quieres que nos veamos? Se llama Manuel, y me dijo, así encantado, ¿quieres que hagamos un vídeo tú y yo? Porque, dice, entonces en este vídeo, que está colgado al final de la vida, es el de Manuel de Ben, es un hombre normal, es un hombre que trabajaba en un gimnasio, y además, los fines de semana, trabajaba en una discoteca de seguridad, en seguridad y tal, hombre, pero que a sus treinta y pico, había hecho su propia autoindagación, y exploración, hombre, muy maduro, espiritualmente, aunque intelectualmente, era persona normal, no era ningún filósofo, y entonces, en ese vídeo, le digo, pero Manuel, le dice, doctor, yo, he decidido no ponerme más quimioterapia, porque, me lo que me dan, es toxicidad, y para alargar un poco, ¿para qué? Y, disfruto de estar con mi familia y tal, porque usted dice que la muerte no existe, y yo lo sé, yo lo he experimentado, yo lo conozco, digo, Manuel, pero no es lo mismo que lo diga yo, que que lo digas tú, es decir, las personas sencillas, como dices tú, tienen mensajes de muchas, desde la experiencia, digo, ¿cómo has llegado aquí, Manuel? Y entonces, él hace un film, dice, yo no soy mi cuerpo, yo me he identificado con mi personaje, durante muchos años, y experimento desde la experiencia, entonces, esos son testimonios, que dices, bueno, no es que esté aquí, el Benito desfrontando, de siempre y tal, ¿no? Hay gente, otra paciente recientemente, Fátima, también, dando un testimonio, falleció al cabo de tres semanas, de grabar el vídeo, de confianza, de seguridad, de aceptación, de no ducha, de no resistencia, de no miedo, de coraje, y bueno, eso es una forma de acabar, creo, muy digna, ¿no? Porque no se acaba nada, lo que hace es acabarse esta biografía, cierras un capítulo, entonces, ¿por qué no celebrarlo? Hemos vivido 50, 60, los que sean, y ahora esto se acaba, bueno, se acaba de esta forma, me voy a despedir de los amigos, y me voy a ir tranquilo, y no voy a dejar desde aquí, llorando, gritando, y montando un pollo, ¿qué es esto? Entonces, hablábamos con Mónica Caballera, anoche, cuando estaba en la presentación, dijo, Enric, estas siete lecciones del libro, que tú sintetizas tu experiencia, en siete lecciones, morir no duele, estar bien organizado, todas estas cosas que dices, son las mismas lecciones, que yo enseño, dice Mónica, de vivir bien, porque el buen morir, no es más que una expresión del buen vivir, y entonces, esa es la riqueza, o sea, no es un libro para prepararse para morir, es un libro para aprender a vivir, yo creo. Qué bueno. Estaba yo pensando, se puede hablar de la muerte de tantas maneras, te quiero decir, y antes hablabas de Paz Padilla, Wake Up monté un vídeo suyo, porque escucharla hablar de la muerte es una maravilla. Sí, porque ella le pone humor, y entonces, cuando tienes el humor, bloquea el miedo, entonces, cuando tú te ríes, entonces, ella, bueno, ella y yo hemos estado haciendo bodos juntos, en congresos de enfermería, de oncología, explicando, y además, al final de la vida también, y entonces, ella como usuaria, como familia de un paciente, como alguien que se ha planteado, ella además tiene una experiencia clínica, ella era auxiliar de clínica, y había acompañado, había visto el tema de la muerte, entonces, lo desdramatiza completamente, porque el drama lo pones tú desde tu miedo, en la realidad no existe ningún drama. Total. Yo sí te quería preguntar, y ahora voy desde mi inquietud personal, porque, bueno, ya te he escuchado a ti hablar, y corrégeme si me equivoco, que algo así como que todo el mundo, debería experimentar, un acompañamiento de muerte, o que es una experiencia muy vital, algo así, claro, yo a mí me genera mucha curiosidad, es un tema, yo también por mi experiencia personal, tuve que abordarlo, abuelos, padres, un hermano también, en qué consiste, o sea, te quiero decir, sabes qué me pasa a mí, me da una responsabilidad tan grande, me parece un momento tan importante de alguien, es como, ¿quién soy yo? o sea, te quiero decir, ¿en qué consiste? A ver, hablamos antes de experiencia, yo, más que que la gente escuche lo que digo, y se lo crea, no lo pretendo, lo que les invito a ellos a experimentar, esto que estoy diciendo, cuando yo les digo, mira, si tienes a alguien cercano que se va a ir, acércate, no huyas, intenta hacer, intenta domesticar tu miedo, para poder entender lo que ocurre, no desde la perspectiva de tus gafas de, ay, se está ahogando, ay, qué mal, todo eso es tu miedo proyectado sobre una realidad que no entiendes, voy a exponer una metáfora, imagínate, claro, si no estamos preparados para ver esto, y lo vemos con las gafas, de la sociedad, que hemos aprendido colectivamente, de que esto es un desastre, no, hay que evitarlo, hay que luchar, todo eso, lo llevas ahí, conceptualmente, imagínate que tú quieres enseñar a ver cómo es nacer, y te llevas un niño de 5 o 6 años a ver un parto, esto es una brutalidad, porque este niño va a ver una mujer gritando, sangre, se va a quedar traumatizado, claro, bueno, claro, tú, cuando te acercas a acompañar a alguien, sin herramientas, sin una preparación, sin una conceptualización sobre qué es esto, y vas con todos estos prejuicios, es como un niño asustado, viendo un desastre, claro, yo lo que le pongo es, primero tienes que hacer una reflexión, tienes que darte cuenta, de que los seres, los saludables, nacen, crecen, se desarrollan y mueren, y eso es normal, está bien organizado, igual que el nacer, está bien organizado, y morir está bien organizado, la gente tiene miedo a morir, porque se ha identificado con una mentira, se ha creído que se llama Enric, que es médico, que es varón, eso es una mentira, o sea, lo que tú eres, no es ni tu nombre, ni tus ideas, ni tus pensamientos, ni tus emociones, ni el relato que te cuentas, de que nací aquí, todo eso es un relato, lo que tú eres realmente, nunca estuvo amenazado, cuando has descubierto quién eres, te desidentificas del personaje, que es finito, tiene dos días contados, tiene fecha de la caducidad, entonces, cuando empiezas a hacer esa reflexión personal, te quedas cuenta que, básicamente, tú no tienes una vida, la vida te tiene a ti, la vida se te ha dado, tú no te has dado la vida a ti mismo, la vida se te ha dado, y esta vida va a continuar fluyendo, porque se ha desarrollado, y en un momento dado, esa carrocería empieza a deteriorarse, pasan cosas que el cuerpo ya no se sostiene, y ese espíritu va a salir de aquí, y se va a cambiar de nivel de conciencia, es un momento mágico, precioso, claro, si esta persona viene con una preparación insuficiente, con miedo, con incertidumbre, pero se encuentra alguien, que se sabe el mapa del territorio, que tiene el coraje, la confianza de acercarse, tiene la ternura y la compasión de, a ver, tío, que no es para tanto, rebájate, cuando tú lo que transmites es, coraje, confianza, sabiduría y experiencia, el otro, que necesita encontrarse con el fondo de lo que ya es, puede saltar de aquí a aquí, puede soltar sus miedos, y hacer ese viaje, que llamamos sanación, es la recuperación de la integridad, cuando estás fragmentado, a trozos, pero lo que tú eres, nunca está fragmentado, cuando haces ese viaje, porque la vida te está llevando a eso, pero además tienes el acompañamiento de alguien, que no estás solo, porque si yo tengo miedo, y me quedo en mi miedo en bucle, no sé salir de allí, pero tú vienes y me dices, a ver, Enric, a ver, tú transmites paz, porque la tienes, porque sabes cómo la has conseguido, acumulando cientos de entrevistas como esta, en la que ya me conozco la historia, claro, cuando yo voy allí con toda esa carga, tú, y después de que sea verdad, entonces cuando tú sueltas, porque tú estás así, el acompañamiento es conseguir que, acercando para que tú hagas esto, y a partir de aquí, dices, ¡guau!, ¡jo!, pues sí es verdad, y ya está, el que acompaña, no tiene ninguna responsabilidad, más que de estar presente, y no interferir con sus miedos, ni sus pensamientos, una escena maravillosa, cuando yo voy allí, y es alguien que yo quiero, y no estoy preparado, digo, no quiero que te vayas, bueno, a mi caso, te voy a contar la historia de mi madre, que está en el libro, cuando mi madre estaba agonizando, yo tenía 37 años, no sabía nada de esto, era muy ignorante, era un oncólogo, vale, entonces, yo, en el momento que ya está agonizando, empieza, a ponerse los labios azules, a perder la conciencia, y me doy cuenta, que se está muriendo, entonces, me conmuevo, con 37 años, yo era, los hombres no lloran, o sea, las lágrimas las tenía, pero, fue tan fuerte aquello, que me conmoví, me puse a llorar, la abracé, como diciendo, te vas, y no te he dicho mucho que te quiero, y no sé si he sido un buen hijo, todo eso, en mi interior, no hablaba, estábamos ahí, solos en la habitación, entonces, ella, de repente, cambia el ritmo respiratorio, vuelve, me mira, y en catalán, en nuestra lengua, me dijo, no temas nada, pero eso significaba, sé que me quieres, estoy bien, suéltame, déjame partir, esto está bien organizado, eres tú, que no me dejas, haz el favor, guau, fue un tiro, al corazón, o sea, fue un chute, la herencia, que me dejó mi madre, déjame, suéltame, está todo bien, estoy bien, eres tú, el que tienes miedo, guau, qué bonito, bueno, a mí, permíteme, bueno, te voy a decir una cosa, yo, iba a decir, perdí a mi madre, no, mi madre marchó con 37 años, y mi crisis llegó con 43, yo no he escrito un libro, pero tengo wake up, estamos ahí en el camino, estamos los dos, contando que la gente pierda el miedo, te iba a decir, me voy a atrever a decir, cuando decías, ¿por qué sabes todo esto, y por qué puedes acompañar, porque has escuchado muchas historias, y creo que porque tú has hecho el viaje, de deshacer, el falso concepto del yo, que me parece clave, porque cuando tú vas deshaciendo eso, y conectas con la unidad, entonces, sabes que es un volver a casa, sabes que nunca te llegaste ahí, de ahí, a mí me pasa, incluso yo, las palabras a veces, nos condicionan mucho, yo no digo, fíjate que he dicho, perder mi madre, verla marchar, yo ya no digo perder a alguien, precisamente la semana pasada, un amigo perdió a su hermano, con una corta edad, y le dije, ha vuelto a casa, yo ya no digo que la gente muere, la gente vuelve a casa, fíjate, cómo te cambia, ya la energía, de lo que estás diciendo, ya te cambia, y lo importante es, a veces que esto, no se dice desde una creencia religiosa, sino desde una experiencia humana, cuando tú puedes transmitir eso, sin poner ninguna connotación, teológica o tal, la gente tiene que saber que, tiene acceso a esa información, a esa sabiduría, todo el mundo puede conectar con eso, pero no es privilación de unos pocos, pasa que vivimos en la superficie, pensando que esto no nos pasa, y buscando likes en las redes y tonterías, y cuando conectas, porque pasa algo, que te pone en contacto, y dices, wow, son las situaciones límites, que habla Carl Jaspers, el psiquiatra, y el filósofo, en la vida de repente nos pasa algo, que nos pone en situación límite, que no podemos superar, es como una barrera, ahí, es cuando tú tienes la opción de hundirte, de desmoronarte, y quedarte hecho polvo, y engancharte al alcohol, o cualquier cosa, o, aceptar, y trascender, pasar a través de eso, y adquirir otro nivel de conciencia, la aceptación de la realidad, que no puedes cambiar, es la clave para soltar, el sufrimiento es todo lo contrario, es el rechazo, a la realidad que no puedo cambiar, no quiero que esto ocurra, es injusto, porque a mí, etc, etc, entonces, eso es un vio, la lucha, una lucha, cuando yo suelto eso, porque acepto, entonces el acompañamiento de alguien que sabe, que te guía, para decir, suelta, déjate, no te pedes con esto, está en un lugar, después verás más cosas, y dices, wow, esa tercera fase, la gente no conoce, la trascendencia, es cuando has pasado a través de este... Claro, es que yo siempre, igual, aquí, estoy perjuzgando, y no, pero, a mí me genera, o sea, por ejemplo, ya solo me pasó con este amigo, a mí me da, me da, me da un poco de miedo, generar rechazo, porque, porque, yo voy con un mensaje, que sinceramente, como para mí es un volver a casa, yo tuve una experiencia, ya te conté en su día, un encuentro con mis padres, a través de la meditación, yo tengo claro, o sea, siento que es así, ¿no? Pero claro, no lo puedes imponer, No sé si puede ser algo que me digas, oye tía, que me estás contando, ¿sabes? Sí, hay que ser muy prudente, es decir, tú puedes ser sabio, de saber que esto es así, pero a mí no tenemos que ser prudente, porque, según a quien le digas eso, decir, este se ha fumado algo, o este está en una secta, o que me está contando, ¿no? Claro, claro. Entonces, tienes que tener la intuición, de saber hasta dónde puedes decir las cosas, para poder emplear el lenguaje, es decir, mi, 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 yo sé, que esto está bien organizado, yo sé que vuelven a casa, yo sé que no hay muerte, que hay un trascender, hay un nacimiento, hay un movimiento, pero no lo puedo decir así, poniéndolo a nadie que está en una fase, ¿me entiendes a ver? Mi nieto tiene nueve años, yo no le puedo hablar como un adulto de cincuenta, tengo que respetar su nivel de conciencia, entonces, si alguien está encasillado en un nivel mental, donde no, entonces no le puedes imponer eso, lo puedes dejar, ya lo descubrirás. Yo, fíjate que estaba pensando, a mí me gusta proponer las cosas, bueno, un güey que hablo siempre así, el easy, ¿no? Te quiero decir, de hecho, el primer documental de la muerte es, la muerte no es el fin entre signos interrogatorios, te quiero decir, oye, te invito a hacer una reflexión, para que tú saques tus propias conclusiones, pero por lo menos sobre el camino, y si esto es que no se acabase tal cual, porque yo te confieso, cuando a mí me dicen alguien, oh, pues está a punto de morir, o casi muere, hay una parte de mí que me da cierta envidia, y ojo con las palabras que quiero utilizar aquí, pero, yo, de alguna manera, yo cuando llegue ese día, no es que quiera que llegue, pero hay una parte de mí que tiene un poquito de curiosidad, porque siento que voy a hablar, ¿sabes? Bueno, el lugar que experimenté, que quizás me equivoco, pero me da igual, te quiero decir, entonces, claro, las palabras también pueden ser un poquito, me da un poco de... Sí, cuando me preguntan, ¿y tú qué vas? A ver, yo no tengo prisa, pero no tengo miedo, y cuando llegue el momento tengo curiosidad y respeto, o sea, tengo respeto porque es un momento sagrado, ¿no? Dice Cartogne, es el momento que la no forma se encuentra con la forma, y cuando se disuelve la forma, es una opción, una oportunidad, es una ventana, una oportunidad para conectar con lo trascendente, con lo sagrado, es un momento especialmente importante, por eso, estoy en contra de medicalizar, de tratar eso como si fuera una patología, una enfermedad que hay que curar, porque todo eso sobra, o sea, para provocar, que ya sabes cómo soy, me gusta decir, el peor sitio donde se puede morir alguien es un hospital donde no haya cuidados paliativos, porque si te mueres lleno de tubos, aparatos, máquinas, sin los tuyos, es una forma bastante brutal de morir para mí, porque la gente no necesita oxígeno, ni sueros, necesita intimidad, necesita compañía, necesita un buen control de síntomas, y eso es un indicador de buena práctica, cuidar bien ese momento, es un momento muy especial, entonces, yo diría que, si tengo el jado escrito en mi testamento vital, no quiero a nadie con miedo en mi habitación, si tú no estás preparado, no vengas a estar conmigo, en este momento quiero tener a gente que tiene confianza, que tiene ternura, estaré frágil, vulnerable, necesitado, como cuando llegas a este mundo, que necesitas que te acojan, porque eres algo que no tiene tu área, entonces acabamos un poco así, y en ese momento es muy importante, tener a alguien que te quiere, que no tiene miedo, que es capaz de saber cómo va, y eso es lo que hacemos los departiativos, cuidar ese momento de forma exquisita, y eso es lo que nos merecemos, y la gente debería exigirlo, no hay que conformarse con menos, ustedes ciudadanos tienen derecho, a que les cuiden bien en este momento, y para eso están los equipos de expertos, que hacemos ese trabajo, que somos, bueno, ya decía antes, la medicina menos valorada, porque ni siquiera hay una especialidad, de cuidados pariativos en este país, y la mayoría de la gente, muere sin cuidados pariativos, cuando realmente, es una oportunidad, de cambiar completamente la experiencia, tú como hijo, como familiar, de alguien que esté bien cuidado, si ves a tu familia, a tu familia que se va bien, te queda una paz y una alegría, si el duelo patológico, muchas veces es fruto, de haber experimentado, una muerte, digamos, donde no pudimos, o sea, entonces, el cuidar ese aspecto, habla mucho de la propia sociedad, mira, la revista prestigiosa, más prestigiosa de Europa, en medicina, es Lancet, hizo un informe, precisamente, en el 2022, sobre, se llamaba, era un informe sobre, las sociedades, que rechazan, el proceso de morir, lo esconden, o lo medicalizan, se pierden, la enorme sabiduría, que hay, en ese proceso, porque ahí, aprendes de la vida, lo que no está escrito, y esa es la oportunidad, de cuidar bien, entonces yo, una de las lecciones del libro, dice precisamente, acompañar tiene premio, o sea, cuando tú te acercas, para acompañar, y eres capaz, de domesticar tu miedo, para acercarte, y te das cuenta, estás dando tu presencia, a alguien, que no se va a morir, solo porque te tiene a su lado, no tienes que hacer, ni tienes que decir, tienes que estar diciéndole, le quiero, has sido un buen padre, has sido un buen hermano, te queremos, vete tranquilo, estaremos bien, todo contrario, de lo que muchos hacemos, decir, no te vayas, no nos dejes, es una trastada, pobre, que se está yendo, él no puede evitar irse, pero siente, que los demás, no están preparados, y cómo puede resolver, no puede hacer, más que sufrir, el contagio, del que no está preparado, por ejemplo, si tú no estás preparado, no vengas a mi habitación, no te necesito, prepárate, y ya vendrás cuando estés preparado, si tú tienes comprensión, de lo que está pasando, de aceptación, puede estar conmigo, porque no me gustaría estar solo, seguramente, la ternura de los que, hasta que encuentre, la ternura de los que me esperan, también estás otra, por eso también, la hemos visto cientos de veces, como en esta habitación, había lío, había conflicto, había tensión, de repente, entras el día siguiente, es que ha pasado aquí, esta persona está bien, y dices, no doctor, es que vino mi madre, y me dijo, que viene a buscarme mañana, y esto me ha dado una paz, esto así, de veces, entonces, digo, nunca te mueres solo, siempre te mueres solo, y nunca te mueres solo, te mueres tú, pero si tienes gente que te acompañe, hay gente que tiene que buscar, nunca estás realmente solo, pero a un nivel, que no es ese, que estamos observando, hay otros niveles de conciencia. Qué bueno, hablamos de conciencia, ¿te apetece si vamos por ahí? Sí. Te hago el planteamiento, una pregunta, y si, existiera, y a ver, tengo que ver, la importancia de las palabras, una realidad, no paralela, pero sí, quizás no material, estamos en la realidad material, una realidad no material, atemporal, que contiene todo, que es el campo de juego de todo, que al igual que hablábamos de los teléfonos móviles, fuera esa gran nube que contiene toda la información, y si esa dimensión existirá. A ver, cuando has descubierto que no tienes una vida, sino que la vida te tiene a ti, que formamos parte de ella, que estamos conectados, puedes empezar a vivir fluyendo desde esta fuente de vida que te inspira, especialmente en los momentos de mayor incertidumbre o dificultad, y aprendes a confiar en esta sabiduría que te guía a un destino mejor. Despierta, wake up.